Los habitantes de un cantón en el municipio del Rosario hacen un llamado a las autoridades porque temen perder todo lo que han construido con mucho esfuerzo. Más de 10 familias del cantón El Tunal en el municipio de Rosario, en La Paz, se encuentran preocupadas porque la época de lluvia se acerca y una quebrada ha tornado vulnerable sus terrenos. En el invierno sabemos que mucha gente ha tenido que hacer muros a la orilla de sus casas para poder evitar que no se erosione los terrenos y así perder su vivienda. Aparte de ello, acá donde nos encontramos es una casa que siempre ha sido el problema de que se les ha inundado en las cuestiones de más que todo en los inviernos. También se ha formado un foco de infección debido al mal olor y a los criaderos de zancudos. Yo pido que por favor nos vengan a ayudar a ver el criadero de zancudos y las acumulaciones de basura que se hacen cuando vienen las tormentas. Esta calle se llena de agua y nosotros tenemos un peligro aquí porque cuando se llena, una vez se llenó y subió sobre la calle las aguas y se me metieron hasta la casa. Debido a eso es un peligro en esta quebrada que va a dar a manantiales de Jiboga. Esperan una pronta solución de parte de las autoridades antes que suceda una tragedia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.